5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 11 15 15 15 16 16 17 18 20 21 21 21 22 A continuación, con relación al vecino país carifeño, vienen dura y potente. Un nacional haitiano asegura que la única solución para Haití es bombardearla por completo. Haití también designa a su nuevo primer ministro, así que los invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles. Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0, si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le de me gusta a este video y a que comparta las informaciones. El recién designado primer ministro de Haití, Gary Conigle, llegó este sábado al país desde el extranjero para asumir el cargo en esta nación, la cual se encuentra asumida en una crisis sociopolítica sin precedentes. El nuevo primer ministro de Haití, quien fue designado en el cargo el martes pasado, arribó por el aeropuerto internacional de Townsend, Loberture, en la capital, donde fue recibido por el primer ministro interino, Michel Patri, quien se encuentra en el cargo tras la dimisión de Ariel Henry a raíz de los actos de violencia de finales de febrero pasado. El ahora nuevo primer ministro de Haití, Conigle, y Michel Patri sostuvieron un encuentro privado en el salón de embajadores de la terminal, al que seguirán otras reuniones de trabajo, destacó la oficina del primer ministro en sus redes sociales. Tras la reunión, el nuevo primer ministro, que asumirá el cargo en los próximos días, abandonó el aeropuerto junto a una comitiva compuesta por una veintena de vehículos y dos ambulancias, según hay informaciones ofrecidas a este medio. En un mensaje publicado el pasado jueves, el nuevo primer ministro, Conigle, se comprometió a trabajar con el Consejo Presidencial de Transición de Haití para resolver los problemas a los que se enfrenta el país, donde no solo celebrarán las elecciones, la cual no se celebran desde noviembre pasado del año 2017, cuando ganó Jovenel Moïse, quien fue asesinado el pasado 7 de julio del año 2021, por un grupo armado en su residencia privada de Puerto Príncipe. A través de un mensaje publicado en su cuenta de YouTube, Conigle aseguró que se compromete a trabajar por el éxito de la nación antes de subrayar que ha aceptado el cargo del primer ministro con gran humildad, dándolas gracias a los consejos y organizaciones que depositaron sus confianzas en él. En tal sentido, calificó su nombramiento como un gran paso hacia adelante para Haití a pesar de la crisis que atraviesa actualmente. Asimismo, además declaró que desde su elección por el Consejo ha dialogado con los actores de la comunidad nacional e internacional. Los nacionales haitianos desean que su nuevo primer ministro, Gary Conigle, saque al país de la profunda crisis que sufre, aunque mantiene la cautela ante la magnitud de las tareas que le espera. El ahora primer ministro de Haití deberá hacer frente a una tarea comunal, tratar de sacar a Haití que se encuentra asolada por las pantillas de una profunda crisis política, de seguridad y humanitaria para allanar el camino para organizar las elecciones presidenciales que desde el pasado 2016 en Haití no se celebran. El ahora nuevo primer ministro de Haití tiene mucho trabajo por delante para llevar a cabo la pacificación de la isla caribeña. Bueno señores, vean a continuación este debate donde un nacional haitiano, escuchen bien, un nacional haitiano aseguró que la única solución que tiene el país de Haití es que sea bombardeado por completo. Escuchen esto señores que dice este nacional haitiano mientras entra en debate con los dominicanos. Un nacional haitiano, porque yo subo también para decirles la verdad, yo no tengo que ver, que me coman todo. El chico muy, muy educado, muy, muy respetuoso me dijo que, me estaba hablando sobre el tema de la migración, que los guardias le cogen el dinero. Yo le dije que no, que los haitianos si saben que los guardias le van a coger dinero porque ellos van a la frontera a querer pasar. Otra cosa, en la marcha, yo lo que quiero dejar dicho con esto, en la marcha tenemos que hacer carteles, no sé, para hacerle un llamado a esos guardias, que lo quiten o que lo pongan como traidores, no sé, porque también ellos son culpables de que esta situación esté aconteciendo. Los guardias son culpables. Otra cosa, a los haitianos, porque también estaban diciendo que esta isla le pertenece a ellos y que nosotros somos libres por ellos. Mentira, nosotros no somos libres por ustedes. Lean la historia, hablen con argumentos. Señores, cuando Colón pisó aquí, ya la tierra estaba habitada por taínos. Nosotros tenemos descendencia de taínos y de españoles porque los españoles cuando llegaron agarraban y violaban a las mujeres taínas y de todo. Esta tierra no le pertenece a ustedes. Ahora, si a eso viene, a ustedes le perteneciera a África, porque ustedes tienen descendencia de África. Suelten eso de que esto le pertenece a ustedes. Esto no le pertenece a ustedes ya. Ya vamos a ir más lejos. Cuando los franceses fueron de aquí, los africanos debieron haber sido montado en barco y llevarlo de regreso a su lugar de orir. Y no dejarlo aquí a dañar y a quemar y a avarizar esta isla tan bella que debieron haber sido montado en barco y llevarlo nuevamente a su destino. ¿De qué viene usted de África? Mire, un barco para allá. ¿Ustedes de dónde es para allá? ¿Ustedes regaló que otra vez para su papá a su lugar? Y no tuviéramos el problema que tenemos ahora. Claro, nosotros fuimos esclavos por ello. Mire, yo escucho a algunos dominicanos que son ignorantes, que lo que me da es rabia. Y me da un deseo de quitarle la nacionalidad dominicana porque no merecen de estar diciendo que la tierra se puede compartir, o sea, los dos países se pueden compartir porque es una sola isla. Eso es parte de Chantal y la manipulación de ellos. Buena, buena tarde. No te voy a decir el nombre porque... No, yo soy el tuver y la moto de la toalla, yo sé de tarde. Ah, tú es el nombre mío, el nombre mío. Sí, sí, porque no te voy a llamar así tampoco, pero mire, señor. La historia está ahí y ellos van a tratar de manipular. No pierda su tiempo como dominicanos de convencer. No pierda su tiempo de tratar de convencerlo a ellos que la historia no es así porque ellos no la van a entender. Mejor pierda su tiempo en decirle a un dominicano que se una a la lucha, que se una a la causa, que vaya a la marcha del diario libre y que se una a la antigua orden dominicana. Ahora, hagan eso mejor, no pierdan su tiempo con esa gente. Otra cosa, cuando esas personas de esos haitianos entren a los live, sáquenlo. Esos líderes, porque ellos lo que hacen es que graban una parte de tú diciendo algo en contra de... Para ellos, para ellos difamar, ¿me entiendes? Eso es lo que hacen, graban una parte como hicieron con Ángelo y comenzaron a difamar lo que Ángelo lo estaba amenazando y eso y eso. Y comienzan a hablar un grupo de cosas. Otra cosa que les voy a decir, los haitianos, los haitianos fueron traídos aquí como esclavos. Ya nosotros estábamos aquí, no como dominicanos, porque todavía no nos llamábamos dominicanos, pero sí había un metizaje en la parte de la isla. Y el error más grande fue el debatamiento de Osorio, que dejó eso libre ahí, ¿me entiendes? Porque la isla completa la atentaba metizada. Y el error más grande que hizo Osorio fue esa debatación, que dejó eso libre ahí y los franceses comenzaron a irse ahí y hicieron un tollo ahí. Pero miren, a nosotros estamos aquí ya. Al dominicano lo que les molesta es, por si acaso hay un haitiano escuchándonos, es la migración masiva. Todos los países del mundo tienen un control migratorio, porque cuando pasa de ese control migratorio, esa población hay daños de cultura, hay daños social y económicamente. Eso es lo que está afectando a la República Dominicana, la criminalidad que hay actualmente en el pueblo dominicano, de que como el chico que matan en Puerto Plata, que le volan la cabeza de un machetazo y que le explotan la cabeza de una pedra a otro. ¿Me entiendes? Y a la niña que violaron, ellos quieren que uno olvide eso. Entonces, la ONG, la ONU, la NULI, todas esas organizaciones pagan, muchas organizaciones ONG aquí en el país son pagas por el cuarto con nosotros, que le pagan, ¿verdad? De que le hacen un daño, un daño a un haitiano, por ejemplo, lo agarran, o le hacen un abuso, porque también algunos son abusos, hacen un show mediático, hacen un show mediático, pero cuando matan a un dominicano no dicen nada. ¿Me entiendes? Eso es así, eso es así, eso es así. Gracias, Zonita, vamos a... Adelante, Wellington. El micrófono, Wellington, demotérate, por favor. Micrófono, Wellington. Actívalo. Ya está bien, tú mismo ahí, adelante. Ok. Se escucha, dale. Sí, sí. Ok. Bien, soy realmente pro-dominicano en nuestra tierra, porque generalmente somos extranjeros de nuestra tierra, increíble, se escucha así, pero, si tú te vas a los hoteles grandes, si te vas a los sitios grandes de este país, están habitados por otra persona, ¿me entiendes? Ahora, hablando del término haitiano, ellos en una ocasión vinieron aquí con Ulises Cerón, no sé si lo he escuchado, ellos gobernaron por 20 años, ellos dicen, ellos se basan en que ellos somos libres por ellos, porque ellos lucharon contra los españoles cuando nos oprimían. Pero, realmente, ellos lucharon contra los españoles cuando nos oprimían, pero era con una base fundamental, que era la tierra de nosotros, tomar la tierra de nosotros, porque el haitiano siempre ha querido esta tierra, realmente. Soy un mazor. Exacto, en el ámbito del haitiano, el haitiano nunca, nunca, óyeme, nunca le tengas confianza a un haitiano, porque el haitiano lo que quiere es tu territorio, aunque él trabaje para ti, aunque sería contigo, aunque coma a tu lado, aunque él trabaje para ti. Los vexinos del corazón del haitiano son para tomar tu territorio, así que con mucho cuidado a luchar y a orar para que Dios siempre nos permita vivir libre en nuestra tierra y que los estúpidos americanos, yo perdóname, no logren unificar la isla. Gracias. Te invito a la marcha del día 9, en frente del diario libre. Perfecto, ya está, si se lo permite, gracias. A la una de la targa. Adelante, Peter. Peter, adelante, micrófono, deputéate. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, 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 caballero, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Maestro, ¿te puede hacer una pregunta? Es que esas preguntas ustedes hacen, siempre son preguntas como ven. Ok, dale. Ok, yo escucha a ese tipo que estaba hablando ahí, que no... No hay que tener confianza en ninguno haitiano, que los haitianos quieren tierra de ustedes, de aquí. ¿Y dónde sale esta historia, maestro? Tú has escuchado a... Tú has escuchado a... A Janberto, que se dice llamarle trina, a él, que hace mucho live, un haitiano. Él dice en su live que esta parte la van a recuperar porque le pertenece y que van a matar a todo dominicano. No lo has escuchado nunca él. Ok, ok, maestro, maestro, lo que pasa. Ahora, yo te pregunto, tú sabes, espérate, 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 tú me dices que de dónde sale eso. Eso sale de boca de unos haitianos. Eso sale de boca de unos haitianos. Ajá. Oye, el problema es, es alguien idiota, alguien que no ha ido en la escuela, que abra, sí, pero... Yo, yo soy haitiano. Yo no tengo que ver... Pero también lo dice Mr. Luven. También lo dice el otro, como se llama, eh... No es un nido, son muchos, cientos de mil haitianos que dicen que esto le pertenece y que lo van a recuperar. No, maestro, tú sabes que, tú sabes que a veces lo que me duele, porque yo soy haitiano, yo de cuánto yo estoy escuchando a usted de Abra, que dicen los haitianos son malos, todos, si ellos, si usted de Abra dice mayoría de haitianos son malos, yo me conviene, no hay problema, porque yo sé si haitiano malo, así mismo es dominicano malo. Yo, yo, yo te conformo, cuando usted dice que mayoría de haitianos son malos, pero a veces usted habla, dice mayoría de los haitianos, que lo opone todo, no son todos que son malos, maestro. Tú he escuchado, tú he escuchado, Milton, 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 Milton ha dicho de poner bomba en dominicana, tú he escuchado ahí. No, yo he escuchado todo, maestro, pero el problema es, esa gente son tipos de babosa, hablando caballos, ya, ok, no, que haitiano, dice que haitiano que va a coger las heridas dominicanas, ese embute, maestro, no da mentir a eso. Oye, yo, yo viví en tu país, pero yo casi voy en IT, yo, porque a veces yo escucho como la gente habla, no me conviene, yo casi me voy. Yo trabajando como dominicano, yo, se llama Brady, él debe que tiene mi confianza de aquí, de aquí en esta tierra, hasta en el cielo. Yo no tengo que ver nada mal comer, comer yo gana mi dinero, comer, todo lo que yo gane para comer, comer, yo no tengo que ver que pensar en malo para él. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que hay una líder haitiana, yo no me acuerdo el nombre, creo que ella es política de Haití, ella dice que a las mujeres de Haitiana que vengan todas para ir para acá, mucho, 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 hijo, para que esto se viene de Haití, para, 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 entonces, lograr el propósito de ustedes, que todo aquí, todo sea Haití, todo. No, 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 maestro, ese embute de ellos, oye, 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 problema, problema, a mí no me conviene cuánto haitiana palía aquí en este país dominicano, porque cada rato, ok, yo voy a hacer otra pregunta, yo he escuchado a otro tipo que dice que Haití no, que no, no, como he dicho esa palabra, que Haití no va a ayudar a dominicanos a salir en escravitos. ¿Cuál país que sale en escravitos del mundo? A primero, si alguien sale primero que Haití, si uno sale, no sale tú, porque Haití ayuda a todos los americanos a pelear para salir en escravitos. Sí, pero mira, ahí hay una persona, ahora, yo casi terminé. Ahora, yo casi terminé. Ahora, espérate, espérate, hay una persona que dijo casi ahora, que siento que Haitiano ayudaron con los españoles, pero era, escúchame, espérate, era con la intención, como lo hicieron, de quedarse con la isla, y tú puedes ver, tú puedes ver lo que pasó luego, si adueñaron de la isla por 22 años, tuvimos nosotros que saliendo de abajo a ustedes, para que salieran de aquí, porque la intención de ayudar era, era quedarse con la isla entera, como lo hicieron, por 22 años hicieron. Yo te entiendo, pero, a mí le gusta a alguien que habla de la historia, que fui a leer la historia, mejor, y que no lo hable por boca, maestro, muchas gracias, muchas gracias. A alguien que quiere hablar de la historia, anda a leer la historia, antes viene a hablar, ¿tú me entiendes? Yo la leí ya, yo me la conozco ya. Gracias. Gracias. De la isla, habla tú, de la dominicana, soy yo. Adelante, Casey. Muy buenas tardes. Sí, buenas. Hermano, le quiero hacer una pregunta, una preguntita sencilla. Yo me gustaría, me gustaría escucharle a ustedes hablando, tantas preguntas que ustedes hacen de dominicana, me gustaría escucharle hablar de qué ustedes van a hacer con su país, de qué forma van a luchar para recuperar su país. Y vienen aquí solamente a hacerle preguntas a uno de cuestiones dominicanas, que solamente no se escumben a los dominicanos. Yo no le voy a hacer preguntas. Un ejemplo, yo tengo el hijo mío, lo tengo en un colegio y pago 10 mil pesos mensuales. Yo no pago impuestos. Es que esa pregunta de ustedes... No, pues, repóndeme. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué tú traes para responderte? ¿Por qué tú trabajas para responderte? Soy herrero, tengo mi taller. No pago impuestos cuando compro la herramienta. No, no, cuando compro, cuando compro, no. Tu negocio está registrado en la BGI. Tú le pagas impuestos al Estado. Está registrado. Ah, ok, tú pagas impuestos. Si tu negocio está registrado, escúchame bien, si está registrado, y tú pagas impuestos a la BGI. Claro que sí. Tú pagas impuestos. Pero porque tú vayas a comprar. Un hierro a la fertería. O un huevo al combate. Tú no está pagando impuestos con eso. Yo sé. Entonces, tú eres uno de 100 mil haitianos. Tú eres uno que está pagando impuestos. Y tú eres uno que está registrado. Tú eres registrado. Tú pagas impuestos. Tú no estás pagando impuestos. No, lamentablemente el plazo. Le digo la verdad. Yo soy haitiano y de todo. Haití es un país fallido. Ellos no quieren entenderlo eso. Haití, de la única forma que ese país se arregla es, Dios que me perdone, bombardeando. Ellos dicen que nosotros somos los culpables de su problema de ellos. Es que ellos son los mismos culpables. Los que están allá, principalmente. Son los que están allá acabando con todo. Haití, yo te quiero subir, Haití, porque tú opinas mucho abajo, mi amor. Dale para arriba, veis. Mándame la invitación, que te quiero escuchar. Hace días que te quiero subir, que no me la invitación, dale para arriba. Continúa, eh. Que es que. La verdad es el momento del caso. Ellos son los que están acabando con su propio país, para allá, Dormel. Claro, tienen 200 años, apostando a la destrucción de su país. Porque yo te puedo decir, yo se haitiano por el estilo, pero yo tengo toda la costumbre de aquí, no me he criado para allá. Yo he ido ahí una sola vez, y después que volví, jamás nunca he vuelto para allá. Entonces, quieren vandalizar este país, igual que pusieron con Haití, ya están aquí en la calle, quemando Goda, protestando, azarando en la vida al dominicano. Ya están atracando bancos. No, y por uno, por uno, pagan todo. Porque yo, yo vivo un pedazo. Y yo no juego con nadie, todo el que me ve, me saluda, así duró dos días, trabajando para el interior, desde que llego. Pero, ¿dónde te estabas metido? Fulano, y que se yo qué, no, trabajando. Para el interior, desde que llego. Bueno, lamentablemente del caso, por uno pagan todo. Así es, hermano. Bueno, pues, muchas gracias. A ver, antes.